Lo que queremos tratar es de darle vida a este maravilloso espacio verde que tenemos y no solamente que sea para el verano la pileta o disfrutar de un asado o de los quinchos. Entonces, hemos armado un cronograma de diferentes actividades para que todos los fines de semana haya diversas actividades, ¿sí? Porque va a haber desde competiciones de natación, bueno, más allá de todo lo que hay en el verano, que es la colonia y la pileta, competiciones de natación, duatlones, pruebas de bicicleta, los viernes a la noche que se hacen las nochecitas folclóricas, o sea, hay varias actividades para que todos los fines de semana haya actividades en el club para todos los gustos y para diferentes edades también. Esa es la idea, darle vida al camping. Y después de este año de pandemia y todo, realmente nos pusimos a pensar que la gente está necesitada de aire y de vida en la naturaleza. Y bueno, nos parece que es una muy buena opción para que puedan disfrutar de la vida en la naturaleza.